Y sé que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esta razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste en mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amarguras Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locuras Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Es ahí Apretela con fuerza No la deje escapar Que sienta bien que está usted Agarrando a esa mujer Porque si no Se puede ir Que desabar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste en mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amarguras Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locuras Cuida que no naufrague en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Piensa que yo por ti estaré esperando